Que bule, que bule, que bule compas, aquí es un camarada de Calus Arroyo de 28 el pinche cartelano colchón, compas, en esta ocasión quería pues armar y desarmar mi, y más bien desarmar y volver a armar mi arma, no, esta es la que siempre cargo en mis viajes, compas, 45, semi automática, Smith & Wesson M&P, vamos a empezar desde cero, no, pues el arma está cargada, como se puede ver, tiene ese hoyo que tiene aquí, se deja saber cuando está cargada, ahorita la cargé intencionalmente, regularmente si cargo la, la, la magazine adentro del arma, o el cargador, pero nunca traigo una bala en el cañón, ahorita la cargé intencionalmente, nada más para este video, para desarmar todo el pedo y sacar la bala de ahí, todo el pedo, si, vamos a empezar, por sacarle, la, el cargador, si, hay que ser la pete al botoncillo, muchos de ustedes ya saben de armas, me imagino, no, bueno, ahora, pues aquí tiene la bala esta, se la voy a sacar, miren, si ven como, como brinco ahí, ahí está, compas, si ven, la recorremos, la trancamos, ahora la pistola ya, no tiene absolutamente nada, si, ya está totalmente descargada, esta, este tipo de armas compas, trae un pinche lambrito aquí, que se le tiene que bajar, aquí adentro, en la parte de adentro, ahorita no hay mucha luz, porque ya está oscurecido, ya es noche, como estoy aquí en Little Rocky, ya son como las putas once de la noche, pero aquí adentro, trae una onda, un alambrito, que lo tienes que bajar, me entiendes, es como un, una seguridad, para que el arma no, ahí está, ya lo bajé, ya cuando está bajado, entonces ya puedes, resbalar la, sacarle la resbaladilla, no, si, un arma a mi, todo el tiempo, me gusta, todo el tiempo apuntarla hacia abajo, compas, aunque esté desarmada, aunque esté descargada, como sea, todo el tiempo me gusta tener el cañón, este cañoncillo, apuntándolo hacia el suelo, me entiendes, no me gusta estar jugando así, ni a esa, ni a la, ahorita nomás, porque le estoy tratando de mostrar a ustedes en el video, de donde está la mierda esta, que se le, es como que se le hace para abajo, me entiendes, se le pucha para abajo, para que se pueda desarmar, se le pueda quitar la parte de arriba, si, ahorita, ya está ahí, así, ya lo que voy a hacer es, quitarle la onda de arriba, así, me entiendes, ya le quite ahí, ahí está, ya salió, compas, ahorita no traigo mi cleaning kit, o las herramientas para limpiarla, pero si le hace falta una media, no está muy cochina todavía, pero si le hace falta una media limpiadilla, así, ya sin esta onda, esto es lo mero efectivo, compas, ya sin esa onda, esta puta parece de mentiritas, y para esta, no trae nada, no sé, quisiera tener más luz aquí, para poder enseñarles mejor, pero no, no, ya está, ya está de noche, compas, y este, pues miren, esto es, esto es lo que viene siendo, pues, el, 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 el mango, y aquí, pues trae su alambrillo, esto es lo que hace que, pues, la pinche pistola se rebote, el alambrito que trae aquí, esta onda, si, no está tan sucio, compas, le falta una, más bien lo que le hace falta, esta onda es pinche uso, y este, este es el cañoncillo, compas, y es muy fácil de sacarlo, nada más le, le haces así, poquito para arriba, si, lo pongo otra vez, ya es poquito así, no, se puede enfocar, un poco para arriba, y ya, compas, ya sale, sale solo el pinche cañón ahí, si, ahí está, este es el cañón, ahí está, lo oye, compas, este es el cañón de una 45, está grande el pinche hoy, ahi está, pinche cañoncito, ahorita no sé con qué limpiar, pero le hace falta una limpiada, aquí por dentro, no sé si se puede apreciar, si, como está de negro ahí, le hace falta una levezona, una limpiadilla levezona, compas, pero la traigo, lista, para cualquier desmadre, si, ya, una buena limpiada mañana, todo este pedo, una engrasadita ahí leve, no se tiene que poner mucha grasa, pero bueno, ahí está, esta onda, y para ponerla, pues igual como lo sacamos, no, la misma onda, la metes así, y la chingada, entiendes, déjame ver si puedo, así, así es como va la pistola, así, tú la volteas, agarras tu cañoncillo, y se lo dejas, se lo dejas caer, compas, mira, se lo dejas caer, y ya luego, nomás para atrás, agarras tu onda esta, y este, este wey, lo vas a poner aquí, donde está el hoyo este, este pincho hoyo, ahí va, metes esta onda, aquí, y aquí se recarga, el spring, o el alambre, ahí lo recargas, y ahí está, ya queda otra vez ahí, da el putazo, queda bien, otra vez ahí ya, bueno, ahora ya el último paso, después de que supuestamente, ya le damos una buena limpiada, y todo ese pedo, ya, lo que hacemos, es volver a poner, este pedo, compas, aquí tiene los, tipo rieles, unos rielesillos, donde se, se le conectan aquí, para que quede, al parejo, con esta onda, si se puede, si se puede apreciar, tiene unos rielesillos, ya nomás la metes, la metes, la metes, y, sopas perico, queda, lista, la pinche arma, es muy fácil, desarmarla, compas, muy fácil desarmarla, este, si ustedes ya han tenido armas, me imagino que pues, ya saben de lo que estoy hablando, no, ya saben como hacer sus jales, mira, ahí tal, ahí tal cañón, de la 45, se puede apreciar, las 40 tienen, tenía una 40 igual a esta, pero, si, si, es, es, es mucha la diferencia, compas, que es nomás 0.5, pero, no, pues ya un poche cañón de estos, ya te, te desmadra, bien culero, ¿me entiendes? y pues ahí está el cañoncillo, y el tipo de balas, que yo cargo, este, pues si, pura, se puede apreciar ahí, pura expansiva, compas, son las que le llaman, el hollow point, que tiene el, el, el hoyo ahí, si, si se puede apreciar, pues, pinches putadotas, no, tan, tan grande las pinches balas, y este, por aquí, le ha dejado la, la otra, compas, aquí está, para que hacerles una prueba, más o menos, una muestra, de lo que viene siendo una, bala de una 45, se puede apreciar ahí, por ahí, por ahí tiene que aparecer, el 45, creo que ahí está, bueno, creo que ahí salió, compas, si, ahora ya nomás, la pongo otra vez, para atrás, porque como ya, pues hice mi pequeña, demostración, de ese pedo, pues ya, bien, hay para los compas, que les tienen miedo a las armas, no le tengan miedo a las armas, compas, las armas, no las carga el diablo, las armas no, pues son peligrosas, lo que es peligroso, todo el tiempo, es la ignorancia, no saber, cómo desarmar, cómo armar, cómo usar un arma, cómo hacerlo, me entiendes, y se ocupa, pues, entrenamiento, es obvio, pero como les digo, un arma, todo el tiempo, si traes permiso, para aportar arma, y la chingada, y te gusta traerla, en la cintura, compa, yo siempre la traigo, con esta onda puesta, pues a huevo, vaya lista, pero nunca, nunca le pongo, la bala arriba, esta si le pulcho, más o menos aquí, reciesón, sola se sube la bala arriba, por eso un rato de, nomás ahí, levesón, para que la pinche, porque si le doy el putazón, sola se bota la pinche, la bala, y este aquí tiene una, este pinche hoyo, me dice, que está aquí, no sé si puedo apreciar, este hoyo que está aquí, me dice, ahí cuando una bala está ahí, porque ahí se mira por ese hoyo, y yo sé si está cargado, o no está cargado, en este momento, pues no tiene nada, porque no le di el, el puchón reciencillo, me entiendes, pero como les digo, una pistola, todo el tiempo, compas, traten de, con esta madre, con el mazo, o con el cañón, todo el tiempo, a un ángulo, de 45 grados, compa, con las dos manos, me entiendes, así, el pinche garrón, si, nunca, hagas, hagas esto, de hacer esto así, para arriba, me entiendes, ahorita lo estoy haciendo, ya nada más, para la muestra del video, y todo este pedo, pero nunca hagas esto, aunque esté desarmada, aunque esté, descargada, trata de hacerlo hábito, porque si, te has acostumbrado, a traer la silla, sale la chingada, el día que la traigas cargada, vas a andar haciendo, la misma mamada, Dios no lo quiere, se te sale un tiro por ahí, esté un familiar, o un amigo, o con quien estés, y puede ocurrir una tragedia, no, por eso, es recomendable, todo el tiempo, traer el, el cañón, a un ángulo, de, de 45 grados, más o menos, así, si me entiendo, y el dedo, con el que se dispara, nunca poner, este pinche dedo, acá compas, a no ser, que ya estés listo, para disparar, si ya estás listo, para disparar, bajas el pinche dedo, aquí, pero todo el tiempo, aquí arriba, por seguridad, este tipo de arma, no trae un seguro, no trae nada de esa onda, esta nomás, le das el jalón, o cuando la vas a cargar, le das el puchón recio, y sola, y sola se sube, la bala, para arriba, para el cañón, ¿me entiendes? a este tipo de armas, como son, este, del Smith & Wesson, estas, hay algunas, que si traen el segurito, trae unas, hay unas que sacaron, que, le llaman la 45 shield, o algo así, no me acuerdo muy bien, como se llama, y está flaquita, compas, no sé si esta se puede apreciar, el mango, está grueso, esta es la que trae, el double stack, porque se le meten, de dos, de dos balas, ahí, a la, a la magazine, por eso está gruesa, pero esa otra, esa otra pistola, es 45, igual a esta, trae el mismo, a la misma onda, esta de aquí de arriba, lo trae, es lo más que, es más delgada, de aquí de abajo, y es más manual, para traerla, como un arma, que tú portas, no, esta está un poquito, más o menos, grandecilla, pero para mí, es normal, compas, porque como yo estuve, en la pinche artillería, y todo ese pinche pedo, y acostumbrado, a traer, armas de grueso calibre, todo ese pinche pedo, pues ya, una onda de estas, es como que, pues como que, algo normal, para mí, me entiendes, pero mucha gente, le, se le haría incómodo, traer una onda de estas, todo el tiempo, en la cintura, pero bueno compas, esta es, el arma, que aquí su camarada, Carlos Arroyo, 1028, el pinche cartonero, lo colchón compas, porta, a todas pinches horas, para, defensa de su, derecho a vivir, para defender, mi pinche derecho a vivir, para, pues, también ejercer, mi derecho, que le llaman, el second amendment, mi derecho a portar armas, mi derecho a, pues a defender mi vida, y la de mi familia, me entiendes, y más que, pues uno anda, en este pinche jale, de la troqueada compas, y este, pues andas todo el tiempo, con la pinche alma, en un hilo, la vida en un hilo, porque pues andas en la carretera, y no sabes a qué, le vas a dar un putazo, y llegas a lugares peligrosos, como ahora que estuve, allá en Laredo, que me pasó toda esta mamada, allá abajo, toda la raza, tiene un estilo de vida, totalmente, diferente, a lo que normalmente, la gente está acostumbrada, a vivir en, en sus pueblos, en sus casas, por acá arriba, o me entiendes, y este, son gente que, son unas pinches lacras, son gente que tienen, un estilo de vida, ya acostumbrados, a robarse uno al otro, a estarse chingando, uno al otro, y allá abajo, en la frontera compas, no es ningún pinche juego, ir para allá, la frontera es peligrosa, la frontera, es traicionera, la gente allá, te habla bien a toda madre, como si fueran tus amigos, yo siempre he sido amistoso, y la chingada, y este, me gusta llevarme bien, con la gente, y todo el pedo, pero, no soy ningún pendejo, sé claramente, cuando alguien trae malas intenciones, y la chingada hacia mí, y este, no me dejo llevar, por las apariencias, copas, y es bueno ser amigable, la chingada, pero, mucha gente allá abajo, nomás te está viendo a ver, a ver cómo te voy a chingar, si, nomás están viendo a ver, a ver qué pedo, a ver qué van a sacar de ti, a ver cómo te van a chingar, a ver si te pueden comenzar, a subir alguna mierda allá arriba, y no, compas, la gente te habla muy chingón, y la chingada, y te hacen sentir, como que si eres su camarada, te das la media puta vuelta, y era, puñalada segura, compas, así es de que está, cabrón, yo por eso, era, todo el tiempo, bien pues, estoy en pilas, para cualquier tipo de acción, prefiero, ser juzgado por seis, que ser cargado por seis, mil por ciento, cien por ciento, todo el tiempo, compas, eso, así tiene que ser, espero que nunca pase nada malo, yo como quiera, me la paso tranquilo, me la llevo tranquilo, pero, nunca está de más, compas, portar tu juguetito, porque, esta onda, puede ser la diferencia, entre la vida y la muerte, eso sí, todo el tiempo, trata de tener el entrenamiento adecuado, si no sabes usarla, ve con alguien, que sea posar un arma, si puedes sacar un permiso, para portar un arma, saca tu permiso, compa, y enséñate, vete a los, a los gun range, hay muchos indoor gun range, aquí en, en este pinche país, y tú puedes ir ahí, puedes pagar, y te puedes entrenar tú solo, compas, pero bueno, ya se me terminó el tiempo, pues yo los dejo en este videíto, y ahí estamos, pues los cambio, y fuera, ahora,